buenas tardes cómo están miren ahora vamos a hacer un sombrerito para el michi para el gatito nosotros tenemos aquí un gatito que se llama mocos y le hicimos este este sombrerito de bruja es muy fácil de hacer este me quedo así de este lado pero si ustedes quieren poner aquí por ejemplo un murciélago o una calaverita pues ya ustedes se lo ponen verdad porque pues no me sé lo exacto el molde este molde viene siendo miren eso se los voy a poner en la cajita de descripción este el que lleva el círculo este va atrás de la del gorrito estos son 50 centímetros de podrían siendo como resorte pero este está como así como como si fuera circulito no es un resorte tal cual también voy a poner este que viene siendo el cinturón la hebilla y lo que va en medio de la hebilla este foamy yo lo conseguí con los chinos me salió muy bueno es un gris me pasa que trae gris con plata y negro a mí me gustó mucho ya ustedes lo pueden utilizar con el foamy de su preferencia pues el foamy negro clásico diamantado o un plata normal el que ustedes que ustedes elijan está perfecto este pues vamos a empezar déjame calentar rápidamente mi pistola y silicón que saben que esa pistola calenta muy muy rápido entonces vamos a empezar queremos hacer este diferentes tipos de gorritos para nuestro gato este rato como les comento se llama mocos eso es un gatito muy muy bonito este me lo me lo golpearon me lo lo he hecho por casi lo perdía pero gracias a dios lo llevamos a tiempo al veterinario y no perdió el ojo pero si perdió pues en la vista entonces tiene un ojo de un color y tiene un ojo de otro color pero es muy querido aquí por la familia entonces vamos a empezar a hacer sus disfracitos así sus cositas y comprarle también cosas ya hechas bien este es el molde como les comento este va este lo hice así grande para que agarre fuerza el el gorrito si vamos a empezar antes que se calienta la pistola esto es así bueno traten de que de que sea como como si fueran a hacer un un este un cono y así les queda un poquito este el cono les queda así como con un lado así lo corta no hay ningún problema bien déjenme le veo como le hice porque de pronto hago las cosas y luego ya se me olvida no es así es así les digo es al revés así si el círculo así si después de cómo lo hice así un poquito más picura pero si es así en la parte redonda de la que la que va abajo hay mero desde la que le comento que es el que me sale así yo le digo ustedes le pueden poner una calaverita o le pueden poner un 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 murcielaguito déjenme pegamos se va a pegar de aquí ya saben este si es con silicón caliente este no puede pegar pega fuerte ni con si pega este si es con silicón caliente miren ya si ustedes este no les gusta pues ya lo cortan de aquí tantito déjenme agarrar las tijeras porque no quedó parejito ya más ustedes lo cortan lo que crean que no no va a embonar en la en la parte de abajo ahí está si este va a quedar en medio de aquí si así ahí está va a quedar en medio si ahí para que se vea ahí está si y luego van a poner su su cinturón también por el color que ustedes gusten también se vea bonito naranja pero me gustó a mi el morado vamos a ponerle todo alrededor y vamos a pegar así que todo quede acá atrás todo lo para que se vea así bonito por adelante si ya después van a poner déjeme pegarlo bien la hebilla la hebilla va en medio si va en medio esto es muy fácil de hacer eh muy muy fácil este es foamy diamantado todo y le van a poner en medio otro otro pedacito del mismo foamy que ustedes se elijan si así entonces van a poner este como les comento son 50 centímetros si entonces van a hacer van a agarrar la mitad y la otra mitad déjeme ver que quede parejo ahí me da si aquí lo van a pegar en medio así si y luego ya le van a pegar su silicón caliente todo alrededor del círculo y van a poner este es foamy normal es el mismo tamaño del 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 brilloso si y pues así queda miren a mi se me hizo muy fácil muy rápido y muy bonito y a ustedes nada más le amarran su de hecho en la fotografía en la miniatura ahí van a ver que ahí se lo pusimos se ve bien bonito este y bien bien calmado él se dejó miren este va a ser su sombrerito si vamos a empezar a hacer otros que hace una diadema de diablito y así cositas para para él este espero les haya gustado este video suscribanse déjenme un like y sigan viendo mis videos vean las los videos de publicidad con eso nos ayudarían mucho aquí en la familia este muchas gracias gracias y bendiciones para todos bye bye